¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡El presidente! ¡El presidente! ¡Bravo! ¡Bravo! Educar es asegurar el progreso de los pueblos, palabras que dirigió el presidente municipal de Leodoro Castillo, Mario Alberto Chávez Carvajal, al inaugurar la construcción de cuatro aulas escolares en la Escuela Primaria Rural Renovación, ubicada en la comunidad de Huerta Vieja. Educar es una de las tareas más trascendentes que puede haber en cualquier sociedad. Educar sin duda es sacar a un pueblo adelante y sobre todo a un pueblo que ha estado hundido en la miseria. El comisario municipal David Nájera agradeció y dio el respaldo al Edil Cierreño por el cumplimiento de la obra, que en su momento decidieron como acción prioritaria. Reconoció que el gobierno que encabeza el presidente Mario Alberto Chávez Carvajal es de hechos y no de palabras. Le damos la bienvenida en nombre de todo el pueblo de Huerta Vieja, señor presidente, sean muy bienvenidos todos. Gracias, un aplauso para ellos. Nosotros sabemos el gran esfuerzo que es construir unas aulas, por lo cual nosotros estaremos eternamente agradecidos junto con nuestros alumnos que son los más beneficiados en esto. Y sé que hay muchas obras todavía en venir, próximamente tendremos nuestra cancha, pero sin antes mencionar que también queremos que nos pueda apoyar con la pintura para nuestras demás aulas, señor presidente. En su mensaje, el presidente Chávez Carvajal dijo que Huerta Vieja es una de las comunidades que forma parte importante de la historia de Tlacotepet. Por ello, está empeñado en asegurar el progreso de los ciudadanos. Hay mucho por hacer y yo quisiera hacer mucho por más localidades, independientemente de partidos políticos, hay que reconocer que son los hombres los que realizan los hechos y por los hechos conocerán a los hombres que gobiernan. Para finalizar, el presidente Mario Alberto Chávez Carvajal hizo importantes anuncios en la ejecución de más obras para Huerta Vieja. Asimismo, adultos mayores y personas de escasos recursos recibieron apoyos económicos. El diosito lindo me las pude mucho, las mujeres hermosas. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Con mi corazón para ustedes, mujeres bonitas. Que Dios los bendiga. Para ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. Con el corazón.